¡Hola mis amores! El día de hoy estoy demasiado contenta porque hice una colaboración con mi tienda favorita de maquillaje que es Krika Cosmetics. Así que si ustedes no los conocen y viven en Cali, no sé qué están esperando. Krika tiene una selección increíblemente gigante de maquillaje nacional y extranjero para que ustedes puedan encontrar absolutamente todo lo que necesitan para ponerse súper sensualonas. Y como se dieron cuenta por el en vivo de ayer, nos dieron este sobrecito con una tarjeta de regalo hermosísima que está aquí. Ahorita está vacía porque obviamente compré todos los productos, pero fue una tarjeta de regalo de 200 mil pesos que nosotros gastamos juntas. En el en vivo ayer ustedes me dijeron qué era lo que tenía que probar, qué era lo que tenía que comprar y como sus deseos son órdenes, el día de hoy voy a probar todo el maquillaje que ustedes escogieron. Recuerden quedarse hasta el final del video porque Krika les va a mandar una sorpresa súper súper linda para ustedes, pero sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, vamos a empezar con la prebase de SP Pro. Este es un primer con filtro solar, no dice nada más por atrás, o sea no dice cómo se usa, ni qué hace, ni qué promete, pero yo lo había usado un poquitito antes porque cuando me maquillaron en el video que está por acá, entonces más o menos sé cómo se siente. Me puse una pompita nada más aquí porque no sé cuánto hay que usar y lo voy a aplicar en la nariz. Se siente espesito, o sea no es como súper delgadito, se siente espesito y como matificante por decirlo así. Lo estoy aplicando como en la parte donde tengo más poros visibles porque siento que esta parte de aquí como que se me llena de huequitos con el maquillaje y quiero que se suavice muchísimo. Voy a poner otra pompita como en la parte de la frente y del mentón que también siento que es un lugar en donde tengo bastante textura y siento que este primer me está suavizando como tal la textura de la piel, o sea como esos montañitas que uno tiene en la piel, se siente como que te aplana todo. Lo que yo más quiero saber es si este primer me va a ayudar con la textura que tengo a los lados de la nariz. No sé si ustedes se han fijado en los videos que aquí se me ve súper horrible la base y es porque tengo demasiada textura y o sea mi piel es muy arrugadita en esa parte. Entonces ahí la siento suavecita, vamos a ver si nos sirve ese primer para eso, ojalá, ojalá, ojalá porque eso me arreglaría tanto la base en la nariz. Pero hablando de base vamos a seguir con la base de Jolie de Vogue, esta es la 24 horas Forever Makeup, tiene factor de protección 24 y dice que es mantener fuera de la casa de los niños, shalalalala. Ah bueno, no dice si es matificante, ni luminosa, ni alta cobertura, no dice nada. No entiendo por qué las bases colombianas no le ponen como cositas ahí que uno sepa para qué tipo de piel es, pero bueno, la vamos a probar de todas formas. El tono que yo estoy usando es Golden Sand y vamos a ver qué tal está el color. Lo veo un poquito oscurito para mí, pero no sé, no estoy muy segura. Nos vamos a ir con una pompita y una brochita por acá. La aplicación la hice con brochita y siento que se ve muy bien. Sí está como un pelito muy oscura para mí, pero es literalmente, o sea, un pelito, o sea que si no se oxida la puedo usar perfectamente. Y voy a difuminar el resto del acabado para que no me queden como las marquitas de la brocha. Ok, esta base se ve súper linda en la piel, miren. Se ve la piel súper, súper, súper bonita. Creo que aquí me faltó difuminarla un poquito. Está muy linda. La cobertura la veo como una cobertura media. No es full cobertura, pero sí tiene muy buena cobertura. Me voy a hacer el otro lado y ya volvemos con el siguiente producto. Bueno, mis amores, esta base la verdad me está gustando mucho. O sea, todavía no se ha asentado. Este lado está más asentadito, este obvio todavía no porque me lo acabo de hacer. Pero miren de lindo que me emparejó la piel. Ay, aquí alcanzan a ver que sí es más oscura que mi piel. De hecho se ve más, más exagerado en cámara. La diferencia no es tan grande en la vida real. Aunque sí me siento bastante morenita, no se ha oxidado, no ha oscurecido nada. Es el mismo tono que me puse al inicio. Mi piel se ve súper, súper, súper parejita y eso me parece muy bonito. Y sigamos con el siguiente producto. Y ahora sí, vamos a corregir las imperfecciones con este precorrector de la marca Kohl. Los empaques de esta marca son demasiado, demasiado lindos. Como pueden ver ahí, no lo he tocado. Está absolutamente virginal. Voy a estar utilizando el color naranjita que está aquí abajo para precorregirme las ojeras. Ya no utilicé ni el verde ni los otros porque ya me puse la base y lo olvidé por completo. Pero sí quiero precorregir mis ojeritas con este tono. Creo que tengo que combinarlo como con el tono de arriba para que me dé un tono salmón clarito. Se siente bastante suavecito, como cremosito. La pigmentación está muy chévere. Como pueden ver, me corrigió muy bien la oscuridad en la ojera. Pero lo siento muy suavecito. Entonces me da miedo que se me meta como en todas mis arruguitas. Pero vamos a ver qué tal pasa, qué tanto sucede hasta que terminemos este maquillaje. Y si se ha metido en mis arruguitas. Voy a utilizar el color clarito de la parte de arriba para poder corregirme la oscuridad que tengo aquí. Como en la entradita del ojo, en la parte interna. Siento que siempre tengo esa parte muy muy oscura. Miren lo bonito que se ve. Realmente me gustó muchísimo cómo se difuminó. Y me estoy dando cuenta que esta base no se asienta. O sea, se mantiene así brillosita. Entonces vamos a tener que sellarla con polvitos. Pero antes de sellar el maquillaje voy a ponerme un corrector normal. Este es el de Maybelline. Este también lo venden en Krika, obviamente. Yo no lo compré y no escogí un corrector. No sé por qué. Pero realmente este corrector es súper bueno. Ustedes saben que es mi favorito. Este es como mi tercer o cuarto tarrito. Y ahora sí, para finalizar con los productos en crema. Vamos a probar el iluminador de la marca Bogue. Este está en el tono chispas de oro. Y ayer le estaba metiendo el dedito. Porque no me aguanté las ganas de probar qué tal era la textura. Y me da susto porque siento que la textura es bastante oleosita. Entonces no sé qué tal va a interactuar con la base. Pero vamos a ver. Y voy a agarrar una buena cantidad de ese iluminador. Y lo voy a poner en las partecitas altas de mi rostro. Ay, miren. Tenía miedo de que me quitara la base que tenía debajo por la textura. Pero no me la quitó. No se desprendió ni nada. Se aplica súper bonito. Siento que no tiene como tal mucha pigmentación. Entonces que hay que aplicar bastante producto. Pero se ve muy bonito. Miren. Esto creo que me gustaría para un día que no quiera maquillarme tanto. Que quiera como, no sé, usar la mínima cantidad de productos y verme muy naturalita. Este me está gustando como iluminador como para esos días. Porque siento que con la base que tiene más cobertura. O sea, tiene media cobertura tirando alta. Creo que es muy livianito para tanta potencia de la base. Sí está lindo. Para que está muy bonito. Tiene un reflejo súper bello. No es un reflejo de glitter. Es un reflejo de piel húmeda. Y se ve bastante lindo. Yo tenía miedo ayer que lo toqué. Pero la verdad se siente muy, muy, muy bonito. Y ahora sí vamos a sellar con estos polvitos. Estos son los polvos de Giovanna en el tono traslúcido claro. Bueno, lo que inmediatamente me gusta de este polvo. Y eso es algo que les había comentado en un video pasado. Es el olor. Huele súper, súper rico. Huele súper dulcecito. Y estoy poniendo un poquitito en la tapita. Para poder sellarme la parte de abajo de los ojos. Y hay algo que ustedes siempre tienen que hacer para sellarse los ojitos. Y es volver a difuminar el corrector. Y eso para que no se vayan a sellar ninguna arruguita. Y ahora sí pasó el miedo que les decía. Y es que se me está metiendo mucho el corrector en las arruguitas. No sé si es por el precorrector como tal. Porque realmente a mí siempre se me meten todas las arruguitas. Pero siento que sí está como metidito en mayor cantidad de lo normal. Así que voy a difuminarlo y lo voy a sellar con los polvitos de Giovanna. Y voy a hacer lo mismo con la parte de arriba del ojo. Voy a difuminar muy bien el párpado. Y como pueden ver ahí, los polvitos de Giovanna no resecan la piel. O sea, se sigue viendo como piel, pero está completamente sellado y matificado. Pero ven que no pierde por completo el brillo. A mí me parece que estos polvos están súper chéveres. Me voy a sellar este lado y seguimos con otros polvitos. Y listo, ya tengo sellados mis ojitos. Algo que les quería decir es que el corrector no perdió cobertura al sellarlo con los polvos. Y eso es súper chévere porque hay algunos polvos que le quitan la cobertura al corrector. Yo no sé por qué hacen que se vean más oscuros. Y me voy a sellar el resto del rostro con estos polvitos de la marca Daphne. Ustedes querían que probara algo de la marca Daphne. Así que escogimos estos polvitos y los voy a utilizar con esta brocha Grandototota. Estos polvitos están en el tono Pasión. Creo que eran los segundos. Creo que es el segundo más claro. Hay uno más clarito que este. Y bueno, esos polvitos me ayudaron a asentar la base, pero siento que son muy suavecitos. O sea, si ustedes tienen piel grasa, de pronto no. Porque sí los siento muy ligeritos como para aguantar la grasita de una piel grasa. Pero para una piel como entre normal o un poquitito grasa, pero no mucho. O seca, creo que estarían bien porque los siento muy suavecitos. O sea, es un polvo muy finito y deja una capa súper, súper finita, finita, finita de polvo. Está súper chévere. Creo que voy a ponerme otra capita solamente para sellar muy bien estas partes de aquí que la siento todavía pegajositas. Y no quiero que se me pegue el contorno de la base. Entonces voy a sellar otro poquito en esas partes. Pero en general no le quito nada de luminosidad a la piel. O sea, la selló muy bien, pero se sigue viendo todavía el iluminador. Así que ese iluminador está muy, muy chévere también. Y realmente se ven muy bien. Huelen a viejita. Pero es un olor muy sutil. O sea, tengo que estar súper pegada de aquí. Y como que en la aplicación huelen, pero de ahí ya no huelen. O sea, ahorita ya no les siento el olor. Entonces me parece que está súper, súper bien. Y nos vamos ahora para... ¡Oh, por Dios, no! Me sellé los ojos antes de usar este cosito. Vamos a ver si de pronto funciona después. No lo sé. No sé si ya metí las patas. Pero vamos a continuar con los polvitos. Y seguimos con este polvito de Bardot. Este es un polvo con filtro solar, ceramidas y vitamina E. Y este está en el tono número 6. Dice polvo compacto satin finish. Y lo vamos a usar con la brochita de contorno. Y lo voy a poner como de bronceador y contorno a la vez. Como en esta parte de acá. Pero la idea es que me vea un poquitito más bronceadita y contorneada a la vez. ¡Ay! Es un polvo muy lindo. Tiene como brillitos. Se ve bastante, bastante bonito. Y lo voy a poner también en la parte de los costados de mi carita. Como en la parte de la frentecita. Un poquito ahí. Está muy bien pigmentado este polvo. O sea, siento que tengo que agarrar poquito para que se difumine súper bien. Creo que es un polvo muy construible. Este es el que usa Paz en su kit de maquillaje. Y por eso me animé a comprarlo y a probarlo así directamente. De primera mano, como quien diría. Y sí se ve muy bonito y se ve bastante construible. Voy a ponerme un poquitito aquí abajito. Creo que en un video que van a ver más adelante exageré un poquito con lo que me ponía debajo de los labios. Pero ya lo van a ver más adelante y se van a acordar de mí. Y se van a doblar de mí. Y me voy a poner un poquitito en la papada. Realmente es un color hermoso, hermoso, hermoso. Ahí en cámara se ve más fuerte de lo que realmente es. Pero es muy lindo. O sea, da un tono muy lindo en la piel. Y es satinado. O sea, que se ve como natural. Se ve muy, muy, muy lindo. Me gusta. Por acá tengo otro espejo. Por eso estoy como moviéndome para todas partes. Y ahora sí, vamos con algo que me emocionó demasiado cuando lo vi. Y es que Raquel sacó iluminadores. Se llama Rubor Bronzing con Carité. Pero obvio, es un iluminador. O sea, miren todo lo que brilla. Bueno, no se alcanza a ver en cámara. Pero esperen que me lo ponga. Este está en el tono piña colada. Y no sé dónde está mi brochita del iluminador. Por acá está. Y lo voy a aplicar. Me encanta porque se ve tan divino en el empaque. Es bastante polvosito. O sea, sí suelta bastante polvo. Entonces quito el exceso antes de ir a las mejillas. ¡Ay, es hermoso! Es súper, súper lindo. Es más oscuro que el tono que tenía antes. Por eso vieron que se apagó un poquito el color que tenía antes. Pero la iluminación es hermosísima. Y bueno, este bronzer sí tiene shimmer. O sea, sí tiene como partículas brillantes. Pero son pequeñitas y son muy, muy, muy lindas. Creo que este tono está un pelito oscuro para mi tono de piel. O sea, no se ve tan luminoso. Pero se me ve la piel súper linda. Y sí me veo como más bronceada. No sé si ustedes se dieron cuenta de ese cambio. Pero sí me veo un tris más bronceada. Así que sí les creo que sean bronzing powder. Dice rubor bronzing. No son bronzing powder. Rubor bronzing en el tono piña colada. De verdad se ve demasiado, demasiado hermoso. Es un doradito súper, súper bello. Y ahora sí, vamos con los ojitos. Y para los ojitos ya me puse como cositas aquí arriba. Y no sé si ponerme esta base de Essence. La voy a usar encima de lo que ya tengo. Tengo como nerviositos. Pero bueno, veamos qué tal nos va. Y bueno, mis amores. Creo que no había razón para tenerle miedo. Porque se difuminó súper lindo. Incluso encima de ese polvo. Se siente muy, muy, muy agradable. Tiene un poquito de cobertura. Como pueden ver ahí. Así que si ustedes tienen venitas o cosas así. Les va a ayudar. Y aparte lo que me gusta es que da mucha iluminación. Y esto dice que es un intensificador de color. O sea que sí nos va a ayudar a potenciar la sombra. Porque como es más clarita que el párpado natural. La sombra se va a ver más potente. Pero me voy a poner un poquito de polvo en la parte de la cuenca. Voy a ponerme un poquito del de Giovanna. Porque realmente en la cuenca no quiero que se impacte demasiado el color. Y se me vaya a pegar la sombrita ahí. Pero no voy a sellar la parte del párpado móvil. Para que ahí sí me pegue la sombrita súper, súper bien. Y ahora sí nos vamos con mi parte favorita. Y es que esta paleta está pasada de divina. Viene en esta cajita súper hermosa. Y cuando ustedes la abren viene en un protector divino de terciopelo. Súper, súper hermosísimo. Realmente los de Kohl se fajan con esos empaques tan espectaculares. Y aquí está la paletita de Kohl. No bajo más el reflejo porque verían todo mi desorden. Y eso es lo malo con estos empaques. Ustedes me ven el desorden. Pero miren que esta cosa es divina. O sea, vean todos los colores que tiene aquí arriba. Y tiene un primer piso. O sea, es de dos pisos. Y abajo es colores neutros. Esto está demasiado hermoso. Voy a empezar con la parte de los colores neutros. De estos aplicadores con esponjita que yo realmente no uso. Y voy a empezar con este color vainillita de la esquina para sellarme la parte de arriba de los ojitos. Voy a golpear el exceso porque sí están un poquito polvorositas. O sea, eso nos da indicación de que van a ser muy fáciles de difuminar. Y con eso voy a sellar esta partecita de acá. Y ahora sí voy a ir al segundo color que es este café clarito súper bonito de aquí. Y voy a agarrar un poquitito con la brocha. En la parte de atrás de la cajita dice que no es necesario agarrar tanto producto para tener buen pigmento. Y lo voy a poner en la cuenquita de mi ojo. Estas sombras están muy fáciles de difuminar. Y este color de transición se ve bastante, bastante lindo. Siento que es mejor como irlas construyendo de a poquitos porque sí son bien pigmentadas. Y aparte son bastante polvositas. Entonces no quiero como agarrar demasiado de una sola vez. Pero se ve muy, muy lindo en los ojitos. Acabo de caer en cuenta que no las tenía cerquita. Así que ahí ya las acerqué para que puedan ver en vivo y en directo las cosas que están sucediendo por acá. Y voy a llevar este color de transición hasta muy, muy, muy arriba. Casi que hasta la ceja. Y ahora sí, con la misma brochita voy a agarrar el siguiente color que es más oscurito. Es un café medio. Estos tonos están bastante neutros. No son ni cálidos ni son fríos. Están muy neutros. Así que son perfectos para cualquier subtono de piel. Estos colores prácticamente se difuminan solos. O sea, ustedes ven que yo los aplico y medio los toco y ya están difuminados. Miren. El pigmento está ahí pero la difuminada es muy, muy, muy facilita. Y se ve muy lindo. En cámara los colores se ven más cálidos de lo que son realmente porque ustedes saben que yo peso para esto de las cámaras y las luces y todo eso. Pero realmente son colores muy neutros. Y solamente como para usar todos los tonos que tengo aquí voy a usar el negrito del final pero con una brocha más pequeñita. Voy a usar la de difuminar de SP Pro y voy a agarrar un pelito nada más porque lo veo bastante pigmentado. Y lo voy a aplicar en la orillita de mi ojo. Se difuminan demasiado, demasiado lindo estas sombras. Miren, o sea, solo con el primer piso de ahí ya uno se puede hacer un maquillaje casi que completo. Pero voy a abrir el segundo piso de esta paletica y voy a utilizar este color de acá que es un color ultra mágico. Este de aquí, o sea, es de un color ahí pero es de un color completamente distinto en el párpado. Y lo voy a aplicar con uno de esos aplicadores en esponjita que realmente creo que van a aplicar más producto. Y quiero aprovechar que no sellé esta partecita de la prebase como para que se impacte más el color. Realmente esta esponjita coge muy poquito color pero no sé si ustedes en cámara alcanzan a ver que esta sombra es duocromática y no sé de qué color reflejo. Es como moradito con verde si no estoy mal. Yo no sé de qué color es esto pero es un color demasiado divino. Bueno, voy a renunciar a intentar aplicarme eso con la esponjita y voy a agarrar una brochita tipo lengua de gato y con eso voy a terminar de aplicar la sombrita. Estas sombritas Shimmer no se sienten igual que las mate. Estas se sienten bastante cremositas, o sea, son como húmedas. Y las mate sí son bastante sequitas y polvorositas. Estas sí se sienten húmedas, húmedas, deliciosas. Siento que me está costando un poquito agarrarle el pigmento a esta sombra porque no sé si alcanzan a ver ahí pero se selló, o sea, se le creó como una capa encima cuando la toco. Es tan mojadita que se crea una capa encima de la sombra. Y no he mojado la brochita, o sea, es la sombra misma la que hace ese efecto. Y el color está demasiado espectacular, o sea, lo alcanzan a ver. Es un color divino, divino, divino. Tengo ganas de utilizar otro tono de esta paletica como para no usar uno solamente. Y voy a agarrar este tonito de acá que es como un rosadito, cafezocito. Y lo voy a poner en el inicio del ojo. Y con este siento que está pasando lo mismo, o sea, como que la humedad que tiene la sombrita crea una barrera ahí. Pero solamente tienen que empujar la brochita hacia el otro lado y ya pueden agarrar bien el pigmento. Y estas sombritas me gusta que no tienen tanta caída, o sea, tienen un poquito de caída pero no tienen tanta caída para hacer sombras shimmer. Y ya que me hice el segundo ojito, voy a utilizar este color rojizo de acá con este color salmón de acá. El color salmón es mate y el rojito es un shimmer. Y lo voy a poner en la parte de abajo del ojo. No estoy agarrando mucho porque realmente estas sombritas sí están bastante, bastante pigmentadas. Y miren el color tan lindo que deposita. Realmente quería como usar el azul, pero siento que azul y morado como que no combinaban. Pero sí estoy tentada en usar ese color, la verdad. Y voy a agarrar una brochita esponjosita. Y voy a aplicar con esa el color salmóncito que está al final de la paleta como para difuminar ese color rojito y que no se me vea tan fuerte agua. Siento que esta paleta tiene absolutamente todo lo que uno necesitaría en una sola paleta. O sea, miren, este primer piso de arriba tiene todas las sombras que uno necesita para hacer colores de acento y tiene un espejito arriba. Y el segundo piso, o sea, el piso de abajo también tiene un espejito arriba y tiene todas las sombras neutrales que uno necesitaría. Tiene sombras mate, sombras shimmer. Yo creo que esta es la paleta perfecta. Y ahora sí me voy a hacer las cejitas porque sin cejas me siento demasiado desnuda. Y voy a usar la pomada de Raquel. Esta pomada está en el tono 10 brown. Y se ve así. Esta también está virgen, virgencita. No la he probado. Y voy a agarrar una brochita para peinarme primero las cejitas y como darles un poquitito de orden antes de ir con la pomada. Y ahora sí, vamos con la pomada en las cejitas. Esta pomada está bastante cremosita, así que tengo mucho miedo de que se me vaya a correr durante el día. Creo que esa sería como la prueba final porque realmente el pigmento está muy bien, todo está muy bien. Pero la siento muy cremosa, está muy brillante para mi gusto. O sea, me da sustito como que no se me vaya a quedar en la ceja. Aunque ya estoy sintiendo como que se está asentando la pomada. Veamos qué tal termina cuando nos terminemos de maquillar. A ver si se asienta o no se asienta o se queda cremosita o se corre. Pero realmente en cuanto a color, siento que le da perfecto el color a mi ceja. Pero en cuanto a pigmento, siento que aquí le falta un poquito de pigmento. O sea, en general está bien. Es como la cantidad de pigmento de la pomada de Sammy. Es bastante parecida a esa pomada, pero es un tris más cremosita. Bueno, creo que con esta pomada las cejas me quedaron muy muy bonitas. El tono está lindo, el pigmento está lindo. Pero no sé si alcanzan a ver ahí que siguen brillantes. O sea, sigue como fresquito esto. Y eso me da nervios porque yo como que me toco mucho la cara y no quiero tener pomada de cejas en toda la cara. Así que esperemos que se asiente porque realmente tengo la necesidad, o sea, siento la necesidad de sellarlas con un polvo. Pero obvio no las voy a sellar porque la idea es probar la pomadita sola. Pero sí me dan como nervios de que se me vaya a embarrar. Y ahora sí, vamos a probar esta pestañina que ustedes me estuvieron diciendo, la rosada, la rosada, la rosada, la rosada. Entonces, la rosada es la que vamos a probar. Y esta es de la marca Essence. Dice, I love extreme crazy volume mascara. Esta dice que es de volumen intenso y eso es lo que me encanta. Porque ustedes saben que yo largo realmente como que no necesito mucho. Pero volumen sí lo necesito con todas las fuerzas de mi corazón. Así que me voy a encrespar las pestañitas y bueno. Ahorita editando me di cuenta que borré el clip de la pestañina y de los labiales. Así que les voy a contar el chismecito. La pestañina me gustó porque me las dejó súper gruesas. Pero no me gustó porque me las dejó como más caídas. Como que me tumbó el rizo. Entonces, tengo que probarla más para saber si sí me gusta o no me gusta. Después probé este labial que es de Essence. Se llama Matte 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 en el tono 02. Y se ve así. Es un labial demasiado lindo, súper cómodo, huele delicioso. Y realmente yo le doy un 10, un 1000 de 10, un 100 de 10. Es espectacular. Y respecto al labial de Ame, la fórmula me encantó. Es bastante liquidita, es súper pigmentada, es súper agradable. Y ahorita me di cuenta que me dura a través de la comida. O sea, no se borra tanto cuando como. Así que eso me gustó muchísimo. Y les voy a mostrar cómo se ve esto aplicado. Porque realmente el otro clip sí me perdió. Y recuerden que todos los productos que usé el día de hoy los pueden conseguir en Krika, mi tienda favorita de maquillaje. Les voy a dejar todos los datos en la cajita de información para que los busquen. Y como les prometí en el principio, les tenemos una sorpresa. Y es que vamos a sortear los productos que más me gustaron el día de hoy. Y mis amores, lo único que tienen que hacer para ganarse ese sorteo es ir a Instagram, buscar esta fotito y seguir las reglas que van a estar debajo de esa fotito. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!